Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pese todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia, que me fuera impuesta. Amén. Oración Oh Dios, infinitamente santo y glorificado por tus santos, tú que inspiraste al santo monje y ermitaño Charbel a vivir y a morir en perfecta semejanta con Jesús, otorgándole la fuerza de separarse del mundo, a fin de hacer triunfar en su ermita el oriaísmo de las virtudes monásticas, la pobreza, la obediencia y la castidad. Te imploramos, nos concedas la gracia de amarte y de servirte siguiendo su ejemplo. Oh Señor Todopoderoso, que manifiestas el poder de la intercesión. De San Charbel, con numerosas milagros y favores, concédenos la gracia que nosotros te imploramos por su intercesión. Así sea Oh San Charbel, intercesor poderoso, te pido me otorgues la gracia de la que tengo necesidad. Una sola palabra tuya Jesús es suficiente para que Él me perdone. Tenga piedad de mí y responda a mi petición, concediéndome la gracia que pido. Amén. Oh San Charbel, alegría del cielo y de la tierra, intercede por mí. Oh Dios, que escogiste a San Charbel para implorar nuestra causa ante tu divino poder. Otórgame por su intercesión esta gracia, para glorificarte con Él por siempre. Amén. San Charbel buscaba la perfección del amor en el voto de la pobreza, que era la riqueza de su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Charbel, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.